Hola, buenas tardes. Yo soy la profesora Erika Correa y este que está aquí es Fernando Roquel Torres, Solar Sister Ambassador. Hoy estamos observando... Ah, vamos por aquí. Una belleza, ¿verdad? Que es nuestro sol. Pero él nos está dando la oportunidad hoy de presentarnos esta hermosa mancha, está aquí, en la parte frontal del sol. Este es el sol y estas son las manchas. La mancha está enumerada 2664. 2664. Esta es la lacto en donde se está proyectando la imagen directamente, ¿verdad? De una página de la NASA. Ok. Si miramos por acá, vamos acá al televisor del observatorio, del Roquel Observatorio, y aquí está mostrando el sol en vivo. Y esta es la mancha que yo le presenté en la página de la NASA. Míralo ahí. Esto que se ve por ahí, que está pasando, son las nubes. Hay muchas nubes. Esto está proyectado aquí en las nubes. Esto está proyectado aquí en el televisor porque Fernando está por aquí en la lacto. Míralo ahí, lo mismo que se está viendo en la televisión. Él lo tiene en la lacto y él lo está manejando. ¿Dónde está? ¿Dónde está el sol proyectado? Desde aquí afuera, ¿verdad? Del patio de la casa con ese simple telescópico, telescopio económico. Míralo ahí, ahí tiene un cable. Ese cable va directamente donde la lacto, donde está Fernando. Abajo tiene la batería, ¿verdad? Para que le dé carga. Y ese cable viene por aquí. Y se conecta aquí en la lacto. Bien. ¿Cómo Fernando se enteró de esto? Vamos a preguntarle. Fernando, ¿cómo tú te enteraste de las manchas solares de hoy? Sí. Buenas. Saludos. Saludos a todos. Mi nombre es Fernando Raquel Torres. Tu solar system ambassador del programa voluntario de la Jet Propulso Laboratorio de NASA. Pues mire mi gente, nada. Esto es bien sencillo. En el blog cual administramos que es astofotografía y ciencia.blogspot.com Ahí en la parte derecha, arriba, hay una excepción que se llama monitoreo de manchas solares. Eso está conectado a un portal que es el SOYO de la NASA, que es el que se encarga de verificar todo lo que ocurre en el sol en todas las diferentes longitudes de onda. En este caso, pues nos enteramos que había una mancha bien curiosa que nos estaba presentando de frente. Y es un conglomerado. O sea, que no es una mancha, es un grupo de manchas. Pues ese grupo de manchas, la más grande, es del tamaño más grande de la Tierra. O sea, que es más grande que el planeta Tierra. Y pues nosotros queríamos observarlo, ¿verdad? Y demostrárselo en vivo como tal. La idea de esto es que desde nuestro hogar podemos hacer una observación solar con equipos sumamente económicos y fáciles. Si se fijan, profesora Erika Correa, esto es una laptop. Ahora mismo están las nubes pasando, pero la idea es presentar el cero de lo que estoy utilizando. Esto es una laptop cual está conectado con unos cables USB. Entonces, el telescopio que estoy utilizando es la parte de afuera en el patio. Es un telescopio sumamente económico que es electrónico computadorizado. Pero la idea es que con ese tipo de telescopio se le puede conectar una cámara planetaria, un filtro solar en la parte del frente del telescopio. Y ya podemos proyectar la imagen a través de la laptop y así mismo hacer un screencast o una proyección a través de un cable HDMI a la televisión. Algo muy interesante cual podemos ver en vivo lo que está ocurriendo con nuestra estrella host que es el sol. La idea de esto es que este mismo setup que estamos usando y utilizando lo podemos hacer en el eclipse solar parcial que vamos a tener el 21 de agosto del 2017, cual va a ser desde las 2 hasta las 4 de la tarde. Es un evento sin precedentes tanto en Estados Unidos, que va a ser total, como en Puerto Rico, que va a ser parcial. Y este servidor le va a estar llevando toda la información durante ese trayecto sobre este tipo de actividad cual es muy interesante, muy curioso. Y yo estoy seguro que ustedes se lo van a disfrutar. Así que aquí tanto Fernando Roquel Torres como la profesora Erika Correa estamos aquí informándoles a todos ustedes para que puedan tener una idea de lo que se puede hacer en nuestros hogares. Así que por aquí me despido. Voy a seguir observando y haciendo astrofotografía solar. Algo muy importante que tengo que decirles es que el sol no se puede mirar a simple vista. Yo tengo por aquí unas gafas que son recomendadas. Miradla por acá. Estas gafas son recomendadas, ¿verdad? Por la NASA. Tiene un filtro solar. No es cualquier gafa. Tiene que ser esta. Esta será para el eclipse del 21, ¿verdad? De agosto. De agosto de este año. Estas gafas tienen ese filtro el cual te protege de los ojos. Así que niños, adolescentes y adultos no pueden estar mirando el sol sin estas gafas. ¿Ok? Igual que el telescopio que tiene un protector, estas gafas tienen un protector para sus ojos. Así que estas gafas se consideran en internet. Y para la actividad que va a haber próximamente en una escuela, se van a estar entregando a los estudiantes. Por aquí les voy a enseñar la mancha otra vez. Mírala ahí. Ese es el hermoso sol. Lo estoy manejando poco a poco. Se enfoca un poco mejor. Y ahí está la mancha. Esa que está ahí. Y eso que está pasando, como les dije ahorita, son las nubes. Ok. Esto que está aquí es el conglomerado de manchas. Ahora mismo lo que está pasando frente a ella es las nubes de nuestra atmósfera. Pero la idea es que ya podemos ver el conglomerado de manchas solar que vimos de la SOYO de la NASA. Y lo estamos viendo aquí en vivo. La idea, como les acabé de decir, es que podemos hacer este tipo de observación desde nuestros hogares. No tenemos que ir a diferentes sitios especializados. Si no, si tenemos ya los equipos adecuados, pues mira, lo podemos hacer. Y podemos disfrutarlo con la familia. Y pues, demostrándolos a la amistad y esas cosas. Así que nada, esto es una pequeña demostración. Una pequeña observación solar. Aquí con la profesora Erika Correa. Aquí Fernando Roquel Torres. Y aquí también la gafita que nos indicó la profesora Erika Correa. Para observar este tipo de eventos. Recuerden que es bien importante si vamos a observar el eclipse solar parcial, que es el 21 de agosto del 2017. Esta es la mejor manera de ver ese evento. También hay filtros solares de telescopios y de binoculares. Pero, eventualmente, en distintas sociedades astronómicas, como aquí este servidor, como SoraCistra Ambassador, vamos a estar observando este tipo de gafitas en una escuela en específico que vamos a estar haciendo la actividad. Para que ustedes puedan observar y ver este evento maravilloso. Así que ya ustedes saben. Recuerden que se tienen que proteger los ojos para que no le pase lo que le pasó a mi amiguito fenecido, Galileo Galilei, que se quedó ciego por estar mirando el sol sin protección. Así que es bien, bien, bien importante. Tanto los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, todo el mundo se ponga protección solar. Ok, aquí para la persona que ahora mismo nos está viendo en el Facebook Live, es bien importante que se comunique con la profesora Erika Correa. Ella le va a dar las instrucciones de dónde conseguir esa gafita. ¿Está bien? Sí, claro que sí, Jaira. Saludos.